Queridos hermanos, bienvenidos. Hoy es día viernes. Espero que usted pueda tener, le oro a Dios, un fin de semana en compañía de toda su familia. Este fin de semana en Guatemala, para los que no son guatemaltecos, toda esta gente linda que me escribe mensajes, los mensajes que me mandaron de Mendoza, Argentina, de San Rafael, los mensajes que nos mandan de México, los hermanos de Coatzacoalcos, tan cariñosos siempre, los hermanos de Colombia. Estoy agradecidísimo. Pero, ustedes que no son guatemaltecos, les voy a hacer un comentario. El primero de noviembre en Guatemala es un día muy especial. Yo pienso que en muchos lugares se celebra el Día de los Santos o Día de los Muertos, principalmente en México. Pero en Guatemala se ha convertido en una fiesta distinta, diferente. Yo trataba de explicarle a un extranjero ayer, antier, y le decía yo que en realidad en mi familia, la tradición del primero de noviembre no es el tema del cementerio o ir a ver a los muertos. Yo en realidad no he ido nunca, nunca en mi vida, ni me llevaron mis papás, ni he ido yo al cementerio el primero de noviembre. No. No. La tradición nuestra, estoy hablando de mi familia, desde que me acuerdo. Desde niño, mis abuelos tenían una granja y ahí se hacía el fiambre. El fiambre es una comida particular que los guatemaltecos comemos una vez al año nada más, el primero de noviembre. Es un plato nacional y cada familia tiene su propia receta. Hay fiambre blanco, hay fiambre rojo, hay fiambre dulce, hay fiambre salado. Y cada familia tiene su propia receta. Es una cosa muy peculiar. Aquí en mi casa es una cosa curiosa. Lo hacía mi abuela, les hablo hace muchos años, en esa granja que les comenté, y llegaban todas mis tías y mis tíos. Llegábamos todos. Éramos muchísimos primos, porque mi mamá tenía ocho hermanos, así que imagínense cuántos primos. Un día lindo. Pero solo cocinaban las mujeres. Los hombres no entraban a la cocina. Era una tradición. Entonces, luego mi mamá tomó la tradición y mi mamá hacía un fiambre, pero excelente es poco, ¿verdad? Excelente. Y mi mamá tomó la tradición y entonces lo hacía con mi hermana, y luego mi sobrina, y luego viene Cecilia, y después Andrea y Cristina, otra vez solo mujeres. Y nosotros miramos, y por ahí que a lo mejor colaboramos con algo, pero no, 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 no. Es una cosa hecha por mujeres. Cecilia, le sale el fiambre a Cecilia como le salía a mi mamá. Excelente, pero igual. Y mi hermana también, por supuesto. Entonces, como ustedes saben que este año de la pandemia, a causa de nuestro negocio, de nuestras cosas, Cecilia se quedó en Estados Unidos y yo me quedé acá, pues estaba yo tristeando, que va a ser la primera vez en mi vida que yo no voy a comer fiambre. Pero mi hermana se apeadó de todos nosotros y nos invitó. Así que el domingo vamos a ir a comer con toda la familia. Va a estar mi hermana, van a estar sus hijos, sus nueras, su hija, su yerno, mis hijos, yo, y vamos a pasarla como la pasamos los guatemaltecos, en familia. Porque el fiambre al final es una gran comida, es una cosa alegre, pero yo me doy cuenta de que es el día en el que todas las familias se reúnen. Aún los que viven lejos viajan para poder llegar a compartir el primero de noviembre y a compartir el fiambre. Así que ya se los conté y les deseo a todos los guatemaltecos que tengan un domingo lindo y que Dios bendiga a sus familias y que el Señor les conceda comer un buen fiambre acompañado de todos sus seres queridos. Bueno, ahora sí, comenzamos nuestro programa bendiciendo a todos y deseando que la paz shalom de Dios inunde su hogar, su casa y su vida. Y hoy, aparte de agradecerle todos sus comentarios, estoy emocionado. A mí la verdad que me emociona mucho. Les agradezco que se tomen el trabajo de escribirme porque me emociona mucho. La verdad es que me emociona muchísimo. Y también me gustan mucho sus preguntas y voy tomando nota de ellas y a veces no las contesto inmediatamente, pero créanme que les vamos a ir contestando cada una de esas dudas que a ustedes les está provocando. No solo el tema, sino que les provoca la palabra del Señor, que es en realidad lo que nos llena de júbilo. Así que comenzaré yo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, en el versículo número 1. Dice así. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Fíjese usted, David se presenta delante de Saúl. Usted ya sabe la historia del capítulo 17, el tema de David y Goliat. Entonces, se recordará usted, ¿verdad? En el capítulo 17. Entonces, en el 18 dice, Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Ahora escuche. E hicieron Jonatán y David pacto. Hicieron pacto Jonatán y David. Porque él le amaba como a sí mismo. Ahora esto es bien interesante. Porque usted se pregunta, pero si se amaban como a sí mismo, ¿para qué hicieron pacto? Precisamente por eso y por la descendencia. Fíjese usted. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, obviamente reales, ¿no? Hasta su espada, su arco y su talabarte. Se da cuenta. O sea, Jonatán se quitó las ropas reales, se quitó el arco, se quitó la espada, se quitó el talabarte. Interesantísimo, ¿no? Y se lo entregó a David. Ahora, se recuerda usted de que ya sabemos bien las estipulaciones del pacto. Hay regalos previos, está el pacto en sí, está la sangre, está el mediador, están las bendiciones y maldiciones, están las estipulaciones del pacto. Se da cuenta. El relato divino, el relato de la palabra, nos va a abrir los ojos de algo que todavía no habíamos tratado. Luego dice, y aquí voy a leer en 2 Samuel capítulo número 4. Luego, que oyó el hijo de Saúl, que Abner había sido muerto en Hebrón, bueno, entonces voy a hacerle un poco de historia acá. Le quiero yo mostrar que el pacto de Jonatán y David no era solo por protección de Jonatán o de David. Ellos lo hicieron porque se amaban. Dice que el alma de uno quedó ligada a la del otro. Ahora, piense un poquito en la historia. Saúl es el rey, Jonatán es el próximo rey, es el príncipe, es el aspirante al trono, pero parece David. Y Jonatán no solo ama a David, sino que reconoce el llamado de Dios en David. Además, todo Israel, todo Israel, especialmente los hombres del ejército, acaban de ver a David que milagrosamente, por el poder de Dios, destroza y destruye y mata al gigante. Entonces lo están viendo y Saúl había dado su palabra. Le entregaré mi hija y haré esto y le daré estas recompensas al que ataque, al que venza o por lo menos que pelee con Goliat. David lo vence y ahora se presenta en el palacio. Cuando se presenta en el palacio, fíjese usted, la lógica humana diría que Jonatán le tendría celos. ¿Y quién es este señor? Este apenas es un pastor de ovejas que de casualidad mató a Goliat. ¿Cómo es posible? ¿No será que me va a quitar mi trono? ¿Se dan cuenta? Pero no es eso lo que sucede. Se aman y no piensan solo en ellos. Por supuesto, piensan en su protección. Porque David dirá, el hijo del rey me va a proteger. Jonatán dirá, bueno, y si David de verdad es rey, entonces tal vez que me proteja. Pero no, aquí hay un propósito mucho más lejos. Y es el de que el amor que tienen dure para ellos y para su descendencia. Si usted lo piensa, es el mismo concepto de familia, ¿verdad? Porque un marido y una mujer cuando se casan, o puede ser un hombre y una mujer, perdón, cuando se casan y son marido y esposo y esposa, toda la familia desciende de ambos linajes. Desciende de todo lo que ellos fueron. Somos hijos del pacto de nuestra mamá y papá. Piense eso, es muy interesante. Cuando nosotros hablamos, en el tema de la medicina natural, hablamos del transgeneracional. Es un tema precioso. No se lo voy a contar porque no es un tema bíblico, ni se lo puedo enseñar en la palabra. Pero Cecilia y yo hemos estado estudiando. Ella estudia periódicamente y está certificándose, etc. Yo solo lo leo, soy un poco más autodidacta. Pero el tema transgeneracional es impresionantemente, casi me da tentación de decirle increíble, de lo exacto que es, nacemos el día que toca y nos ponen el nombre que toca y somos igual que el que... Es una cosa impresionante, pero eso no es mi tema hoy. Perdóneme. Estoy hablando del pacto. Y voy a mostrárselo entonces ahora en 2 Samuel, en el capítulo 4. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado. Porque Abner era el general que sostenía a Saúl, recuerda. Pero luego viene la muerte de Saúl. Y luego, por supuesto, dice, el hijo de Saúl oyó que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores, el nombre de uno era Baana y el del otro Recap, hijos de Rimón Beherotita, de los hijos de Benjamín, porque Beherot era también contacto con Benjamín, perdón, contado con Benjamín, pues los Beherotitas habían huido de Jitaín y moran allí como forasteros hasta hoy. Ahora lo que nos interesa. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. O sea, tenía un joven con un problema que le llaman lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó a Israel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Usted se recuerda, en la guerra muere Jonatán, muere Saúl, se recuerda, se lanza contra su propia espada, ¿se acuerda de eso? Y entonces dice que su hijo tenía cinco años de edad cuando llegó la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos, pues, de Rimón, Beherotita, Recap y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset. Isboset, hermano de Mefiboset, ya va a ver usted. De Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y aquí la partera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió y fue así como Recap y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara. Y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá y trajeron la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, a David, fíjese usted, en Hebrón. Y dijeron al rey, ya David ahora es rey. He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo que procuraba matarte. El ser humano piensa en este sentido. Por eso dice que los pensamientos del Señor son mucho más altos que nuestros pensamientos. Este par de hombres dijeron, vamos a quedar bien con el rey David. Vamos a matar al hijo de Saúl para que no quede. Y para que no quede una amenaza para David. Porque me imagino que los hijos de Saúl dirían, bueno, ahora me toca mi ser rey. Si mi hermano Jonatán no fue, Isboset dirá yo. Y Mefiboset era tan pequeño que se lo lleva la nodriza, lo bota en el camino y queda cojo. Y a eso ya lo leímos. Entonces dice, lo llevaron y dijeron, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi Señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recap y a su hermano Baana, hijos de Rimón, Beherotita. Y les dijo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Cada vez que usted lea la frase, vive Jehová, piense por favor en el pacto y en el juramento. Porque esto es parte del juramento. Dice, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto. Imaginándose que traía buenas nuevas. Yo lo prendí y lo maté en ciclac en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y lo enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Hasta aquí usted diría, lo que siempre se nos enseña en la iglesia, que David era un hombre tan justo, con un corazón conforme al corazón de Dios y que siempre respetó la autoridad y siempre respetó a Saúl. Aún ahora, después de muerto, respeta a Isboset, su hijo. Pero voy a seguir, voy a seguir en 2 Samuel capítulo 9. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Se da cuenta? El pacto no era solo para ellos, el pacto era para toda su descendencia. Ambos hicieron un pacto y ambos sabían que el pacto es irreversible, es irrevocable y llega a todas las generaciones. Entonces, un día, dice David, aquí en el capítulo 9 de 2 Samuel, usted por supuesto puede leer la historia entera, yo no tengo el tiempo. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y sí, misericordia de Dios por el pacto, el juramento. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Ahora tiene usted a una persona que era un niño cuando mataron a Saúl, su padre, y a Jonatán, su hermano. A él lo deben haber educado toda la vida diciéndole que David era un usurpador, que se quedó con el trono. El trono le tocaba a Isboset y ha muerto Isboset, le tocaba a Mefiboset. Pero el pobre está escondido, ¿cómo le diría? relegado. Y me imagino que tiene odio y que además tiene temor. Y ahora lo hacen venir delante del rey. ¿Para qué lo pueden hacer venir delante del rey? Él está pensando, este señor es rey en lugar de mi padre, en lugar de mis hermanos, y ahora me hace venir. Entonces se postró, dice la palabra, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Yo me imagino que estaba pensando que lo iban a matar. Y luego dice, y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. O sea que sí tenía temor, se fija, era evidente. Entonces le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad daré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba en Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Yo quería leerle esta historia tan linda, porque esta historia nos habla del pacto. Cuando David y Jonatán realizan el pacto, se comprometen a amarse, a cuidarse, a protegerse. No solo por el resto de su vida, sino de su descendencia. Claro, usted se recordará que yo le leí que David hizo el pacto con Jonatán en un momento en el cual Saúl, el padre de Jonatán, estaba persiguiéndolo para matarlo. Y parte del pacto era que lo protegiera avisándole. ¿Se recuerda de ese pasaje? Donde dice, mira, tú, si tu padre lanza, valga la redundancia, ¿no? Lanza la lanza. Y si tu padre está enojado conmigo, házmelo saber, porque mi mal quiere. Y hacen un pacto. ¿Se recuerda a usted? Es emocionante esto. Me parece muy emocionante. Nos sirve para terminar la semana y a la semana entrante avanzaremos en otros temas. Mil gracias, mil gracias sinceramente por todos sus comentarios, por su cariño, por su amor. Y bueno, estamos listos para una nueva semana y además un nuevo mes. La semana entrante, a partir del día lunes, usted puede inscribirse para el Disipulado Virtual. Estamos listos para recibir su inscripción. Pronto comenzaremos el Disipulado Virtual. Serán 60 semanas gloriosas de la Palabra de Dios. Yo me estoy preparando y espero dar lo mejor de mí para todos ustedes que se apunten en el Disipulado Virtual. Un minuto más para decirlo de nuevo. Ya lo he dicho tantas veces, pero lo repito. Un Disipulado es básicamente una relación de maestro y discípulo. En este caso será virtual, número uno, porque la modernidad lo manda. Número dos, porque la pandemia lo manda. Y número tres, porque estamos con todos ustedes en una comunidad virtual, desde Canadá hasta la Patagonia, Europa, otros países. Entonces, es virtual, pero vamos a estar en vivo una hora juntos para poder orar los unos por los otros, para poder dilucidar nuestras dudas, para poder estudiar la Palabra, para poder amarnos como discípulos del Señor Jesucristo. Es 100% gratuito. No se trata ni de cobrar, ni de pagar, ni de nada. Nosotros vamos a tener 60 lecciones y yo estoy comprometiendo mi palabra con usted de que al final de las 60 lecciones vamos a tener un gran cambio en nuestro corazón. Eso implica 60 semanas. Y luego, usted puede inscribirse y ya le daremos todos los demás detalles. Y luego, además, los que quieran seguir creciendo podrán entrar a la Universidad de San Pablo, a esta licenciatura en teología que estamos haciendo tan linda, tan especial, lista, preparada para ustedes, para que pueda entrar un argentino, un mexicano, un colombiano, un estadounidense, lo que sea, para que todos podamos aprender para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por hoy, feliz fin de semana y que Dios le bendiga. Gracias por ver el video.